¿Usted se cree que yo quiero que me inviertan mi dinero en la 42 donde la gente está bailando de un bow? Menos de ese toto, de ese toto, eh Menos de ese toto, de ese toto, eh Ey, botella de champaña y hielo de scorche Me puse bellaco cuando la escuché Decirme papi, entró en la Porsche Fuck, mami, holy, shit, que rico tu chinga, eh Las boys me piden bicho, las cubanas quieren pinga Fuck me so cool, me dice la gringa, mami te pasaste, eh La hippie tiene marido y no me dijo na', eh Tranquila, eso no es na', 200 botella y por ahí viene ma', por ahí viene ma' La hippie tiene marido y no me dijo na', eh Tranquila, eso no es na', mucha bebecita y por ahí viene ma', por ahí viene ma'